En el vídeo de hoy chicos, para variar un poco en el canal, y lo digo de forma no irónica, es para variar un poco En el vídeo de hoy no os traigo un top, sino que hoy os traigo 25 curiosidades y secretos sobre juegos de Roblox A ver, en verdad no vamos a variar tanto, ya que hoy seguiremos hablando de juegos de Roblox, como bien hacemos habitualmente en este canal Pero esta vez lo haremos de una forma distinta, ya que hoy veremos curiosidades y secretos de 25 juegos diferentes de Roblox, para así conocerles un poquito mejor a todos Y quien sabe, si veo que este vídeo os gusta, me plantearé hacerle una serie, ya que por juegos en Roblox no será Así que bueno, no quiero extender más esta introducción, con lo que chicos prepararos muy bien y traeros unas buenas palomitas Porque os traigo 25 curiosidades y secretos sobre juegos de Roblox Y una vez hecha esta introducción, vamos con las curiosidades Empezamos el vídeo con un clásico, con Adopni, es que no se podía empezar un vídeo si no era con Adopni Y es que hay más personas que han añadido Adopni a favoritos que personas viviendo en Chile Bueno, ahora la curiosidad de verdad, el 11 de abril de 2020, Adopni se convirtió en el primer juego de Roblox en alcanzar el millón de jugadores simultáneos Todo gracias al evento en vivo de vestir a tus mascotas Apocalypse Rising es el juego con uno de los mapas más grandes de todo Roblox Si es que el mapa de Reborn cuenta con nada menos que con 19 km2 Para que os hagáis una idea, el mapa de GTA IV era de 17,61 km2 Muchos de los efectos de sonido de Arsenal provienen de los juegos Call Life y Team Fortress 2 Además la mecánica de Rocket Jam también fue tomada de este último juego Blosshunt es un juego bastante antiguo de Roblox, el cual está inspirado en el ya conocido modo de Garry's Mod, Prop Hunt Pues bien, Blosshunt antes contaba con un lobby diferente, pero aún podemos seguir accediendo a él Para ello tendremos que venir a esta parte del mapa, solo tendremos que meter un poco de barriga y ¡voilá! Ya estamos dentro Este lobby luce como si estuviese en ruinas, dando a entender que ya es bastante antiguo Y la verdad es que es una curiosidad bastante curiosa Brookhaven se ha convertido en estos últimos tiempos en el juego más popular de todos Roblox Pero no, esa no es la curiosidad La curiosidad es que en el estado de Georgia, en Estados Unidos, existe una ciudad llamada Brookhaven La cual nos puede recordar a este juego por su aspecto tan artificial, tan limpio y tan perfecto Pero mirad, es que hasta las casas son iguales Bookbarger es un juego de cocina muy popular, además de ser uno de los más divertidos Pues bien, ahí va la curiosidad Lo primero que tendréis que hacer es ir específicamente a esta parte del mapa Para luego activar la palanca que encontraréis en la pared Luego de esto, tendréis que meteros por la alcantarilla y tomar la poción verde que veréis al otro lado Pues bien, esa poción es para convertiros en una rata Una vez nos convirtamos en una rata, tendremos que ir a la tienda Y ahí buscar detrás de las cajas un agujero de estos típicos que hacen los ratones Una vez lo encontremos, llegaremos a una sala secreta en la que se nos pedirá que introduzcamos un código Pues bien, una vez introduzcamos el código Nos darán 100 dólares, sí, 100 dólares ¿Decepcionado? Sí, yo también Counter Blocks es una copia muy buena de Counter Strike Tan buena que ha sido jugada por muchos youtubers y profesionales de Counter Strike Lo malo es que al igual que el juego original, cuenta con muchos hackers Y es probablemente el shooter de Roblox con más hacker en proporción a jugadores activos Junto con Arsenal, claro El día 14 de noviembre de 2020, Flamingo organizó una raid en el juego The Hood En el que todos llevaban la skin de Jackbot Que es esta que estáis viendo en pantalla Cualquiera que no llevase esa skin, sería acribillado por este ejército de robots sin sentimientos Esta raid fue tan grande que llegaron a jugar 220.000 personas a la vez Incluso lagueó el server y todo Esta curiosidad es bastante conocida Y es que si clicas a los 5 sombreros que hay repartidos por el lobby de Epic Minigames Podrás acceder a esta sala secreta La cual sinceramente es bastante decepcionante Ya que solo sirve para teletransportarte a dos de los otros juegos creados por Typical Games Pero ey, mira, el acuario está bastante bonito El Torpedo es el coche más rápido que hay en Jailbreak Que cual es una copia del Quenisejagera RS Que hasta 2020 también fue el coche más rápido en la vida real Lumion Legacy es actualmente la mejor y más importante copia de Pokémon que hay en Roblox Pero en su momento fue Pokémon Brick Bronze El cual fue eliminado por temas de copyright con Nintendo En Mad City hay un easter egg bastante conocido por casi todos los jugadores de ese juego Y es que si sales de la torre de héroes, te acercas a la armería, cruzas el túnel y giras a la derecha Encontrarás que hay un pequeño hueco en el suelo Pues bien, una vez cruces dicho hueco, este te llevará a una zona donde hay una galleta gigante La verdad es que imaginación para easter eggs tienen un rato Y aquí se nos agradece que seamos un jugador tan dedicado Sí, sí, claro, no lo he mirado de un tutorial ni nada Mip City fue altamente inspirado en el añorado juego Club Penguin Es más, cuando Club Penguin cerró, Mip City le rindió tributo vistiendo a todos sus jugadores de pingüinos Murder Mystery 2 es un juego basado en el popular modo de Garry's Mod llamado Morder Y aparte de lo que es el juego en sí, mucha gente solo lo juega para atradear objetos Mmm, no sé, ¿a qué me recordará esto? El desastre de Virus Mortal es el desastre más reciente de Natural Disaster Survival Además es el único desastre que no afecta estructuras y es un desastre inspirado en una pandemia no muy conocida Ah, además una cosa, el creador ha mencionado que es posible que este desastre sea eliminado en el futuro Las partidas de Outlaster son de las más largas que puedes jugar en Roblox Excluyendo claro las partidas que no tienen un final, como por ejemplo los juegos de zombies por oleadas O los juegos en los que el principio y el final de la partida los delimita el propio jugador Pero bueno, hablando de Outlaster, una partida se puede alargar hasta más de una hora y cuarto Ya que cuenta con muchos minijuegos y una fase de votación muy larga Hay más gente jugando ahora mismo a Pet Simulator X que gente viviendo en Andorra Phantom Force es un juego shooter inspirado en el ya conocido juego de guerra Battlefield 4 Y es curioso porque Phantom Force tiene más jugadores mensuales que el mismo Battlefield Teniendo Phantom Force una media de 7.000 a 10.000 jugadores simultáneos Y en cambio Battlefield 4 a duras penas llega a los 5.000 jugadores Bueno, a esto hay que añadirle que Battlefield 4 es de pago, dato importante Aquí va una muy conocida y es que Piggy fue inspirado en el famoso juego de terror para móvil llamado Granny Además de que estos personajes me recuerdan un poco a Peppa Pig No lo sé, a lo mejor soy yo SCP-3008 es el juego con temática de SCP más conocido de Roblox En el deberéis construir una base para sobrevivir a unos trabajadores de IKEA bastante cabreados Lo que muchos no saben es que muy rara vez en los pilares que tiene el juego Pueden aparecer unas casas flotantes, perfectas para sobrevivir Si nos quedamos en el lobby en Stop It Slender y nos ponemos a mirar en el agujero que hay en la pared Podremos ver de forma intermitente a Slenderman No es la mejor curiosidad del mundo Pero ¿a quién no le gusta una curiosidad de nuestro larguirucho calvo favorito? En Tower of Hell se puede cambiar el color de las kill parts Es decir, el color de los objetos que si tocas te mueres Pues bien, esa no es la curiosidad La curiosidad es que si decides cambiar de la justas al número 69 Que ya es casualidad que pongas ese número El juego no escribirá 69, sino que por el contrario pondrá nice Vaya dato perturbador Welcome to Bloxbar es el juego de pago más popular de todo Roblox Y anteriormente en la descripción de ese juego decía que cuando acabase la fase beta El juego se volvería completamente gratuito Aunque esa parte de la descripción fue eliminada Y la verdad no creo que esta fase beta acabe nunca Y bueno, creador de Bloxbar ¿Qué le llevó a mantener su juego en beta por más de 30 años? Este creo que ya lo comenté en otro vídeo Pero el mapa de Wild West es increíblemente parecido al mapa de España Más concretamente al de la península ibérica ¿Esto lo habrán hecho adrede o no? War Catacrasty Crab, es decir, trabaja en el crustáceo crujiente o crustáceo cascarudo Como sea que lo llamen en tu país Fue el concepto original que dio pie a War Catacrasty Crab Uno de los juegos más antiguos y a la vez más famosos que hay en Roblox Y cabe decir que War Catacrasty Crab fue retirado por motivos de copyright Algo que como todos ya sabemos prácticamente nunca pasa en Roblox Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os hayan gustado los secretos y curiosidades que os he comentado en este vídeo Ya que muchos son muy chorra y son más para divertir que para informar Pero igualmente creo que os he comentado muchas curiosidades muy curiosas Y como siempre quiero agradecer y mandar un saludo a todos los miembros del canal Y también a todos los newsboosters del canal de Discord Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado el vídeo no olvides dejar un buen like y comentar que te ha parecido Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este Así que dicho esto, me despido Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!